¿Cómo lo crees? Pues estamos con Steven, uno de los capitanes del Deportivo Guadalajara. Hoy, Steven, 10 minutos de desconexión del equipo provocan que salga el equipo derrotado de aquí de Segovia. Sí, bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy igualado, como ha sido, como se ha demostrado, que ha sido muy competido y era el que metía se lo llevaba. Quizás si nosotros metemos esa que tenemos al inicio del partido nos lo llevamos y cambia la junta. Ha sido un partido muy táctico que, como bien has comentado, se ha resuelto por detalles. Eso ya lo sabíais, la plantilla. Sí, porque nosotros hemos estudiado muy bien a las gimnásticas segovianas. Sabíamos que están muy bien trabajados, no están arriba por casualidad. Un equipo muy bien trabajado. Nosotros hemos trabajado con ciencia la presión, cómo salían ellos los centros laterales. Creo que hemos hecho un buen partido hasta esos últimos minutos finales que se nos ha ido el partido. El equipo tenía esa bala de reengancharse con la zona de arriba. De nuevo, otra vez, como que mira para abajo, ¿cómo se siente el vestuario? ¿Rabia, frustración de tener esa bala y desaprovecharla? Pues vamos a ser realistas, ¿no? Nosotros tenemos que mirar para abajo. Creo que cometemos el error todo el rato de creer que estamos cerca del playoff y que estamos más cerca del descenso. Tenemos que ser realistas, mirar hacia abajo. La suerte es que seguimos igual que hace tres días. No ha cambiado nada. Es decir, todo depende de nosotros. Para quien no haya visto el partido, Steven, ha podido ver un 2-0 que dice, bueno, un resultado muy claro a favor del equipo local, pero la realidad es que ha estado bastante igualado siempre. Sí, yo creo que hay que sacar muchas cosas positivas de hoy porque el equipo ha competido muy bien, ha generado ocasiones, le han generado poco, ha sido intenso, un poco lo que somos nosotros. Y creo que hoy, si se pierde, se tiene que perder así, dejando todo en el campo y así perdemos pocos partidos. El partido entre semana provoca que en cuatro días de nuevo se tenga que volver a jugar. ¿Eso es bueno para el vestuario? ¿Malo por desconectar, o sea, por volver a jugar de nuevo dentro de poco? Eso es bueno. Aquí queremos todos jugar. Queremos jugar y cuanto más juguemos mejor para poder demostrar de lo que está hecho capaz el equipo. Y bueno, el domingo vamos a Yescas a reventar. Lo decías al principio. ¿Qué lectura positiva ves del partido? Pues la lectura que veo es del equipo como compite. Creo que no se ha perdido como otras veces, que parece que el equipo no puede más, que el equipo no tiene esa intensidad, no tiene esa seguridad defensiva. Creo que el equipo hoy ha estado muy bien. Creo que hemos mejorado en defensa bastante. Llevamos varios partidos en los que hemos mejorado y creo que este es el camino y evitar esos últimos minutos tan fatídicos como los de hoy. De nuevo has estado en una posición un poco más adelantada, la de la defensa, pero tú siempre al servicio del equipo, donde te pongan. Sí, bueno, donde me quiera poner el míster estoy disponible y al final lo que yo quiero es jugar y donde sea voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Hablabas antes, bueno, que ya hay que pensar en lo siguiente, lo que viene por delante y es un derbi frente a Lillescas, que no sé si puede ser el mejor partido para volveros a reivindicarnos y para levantar la cabeza. El mejor, sin duda, ya es este domingo, no te da tiempo a pensar en qué he fallado, ya tienes que ir el domingo a Lillescas, un campo muy difícil, cambian otra vez el contexto del campo, todo y estamos preparados. Os tenéis que acostumbrar mucho a esos cambios de estadios, se está pasando durante toda la temporada, es otro reto que tiene el equipo. En ese tipo de estadios que os cuesta más dar el do de pecho. Sí, bueno, al final es lo que tiene de categoría, no te puedes quejar porque ellos dirán lo mismo cuando vienen al escartín, los rivales. Entonces, acostumbrarse a que eso lo tenemos que hacer, al final nosotros entrenamos en una situación césped parecida a ese, entonces no nos pilla de nuevas. ¿Tenéis, no sé si cierto ánimo de revancha por aquello de que en Liga perdisteis en Copa, les ganasteis? No sé, pensáis, ¿ahora nos toca ganar a nosotros o qué? Pues fíjate que sí, que yo tengo ganas de revancha por el hecho de que el partido que perdimos en Liga en casa creo que no fuimos nosotros, creo que no tuvimos ningún tipo de identidad, que estábamos perdidos y creo que ahora sí que estamos siendo nosotros, ese equipo valiente, ese equipo que aprieta, ese equipo que defiende bien, que defienden todos juntos y que atacan todos. Entonces creo que hemos cambiado desde ese partido contra Villescas y con muchas ganas de jugar.